Hola a todos, hola a todas. Soy Juan Marambio, coordinador del equipo de metodología de JUMP y aquí les voy a presentar el segundo de estos videos donde vamos a ver cuáles son las etapas y las fechas de JUMP para que tengan claridad, para que se puedan planificar durante el año y así trabajar mejor este concurso donde esperamos, como ya les he dicho antes, verlos en la final, vernos el día 12 de diciembre que será la final de este concurso del año 2013. Al igual que el año pasado, JUMP Chile va a pasar por distintas etapas. La primera etapa y en la que estamos ahora, que empezó el 19 de junio con el lanzamiento de JUMP, es la etapa de postulación. Las postulaciones se encuentran abiertas hasta el 27 de agosto. Esperamos ver sus proyectos allí. A diferencia del año pasado, donde no teníamos límite de postulaciones, este año sí tenemos. Tenemos un límite de postulaciones de 1.500 proyectos, por lo tanto, ingresen sus proyectos lo antes posible, envíenlos y trabájenlos lo antes que puedan. No esperen a la fecha de cierre de las postulaciones porque sería muy lamentable que no podamos estar participando con ustedes porque hay más de 1.500 proyectos. Así que ya lo saben, empiecen cuanto antes. Si tienen dudas, ingresen a www.yamchile.com, resuélvanlas, pregúntenos a través de los foros, pregúntenos a través del Facebook para que podamos estar con ustedes participando, aprendiendo y trabajando durante todo el concurso. Luego de la primera etapa, y al igual que el año pasado, vamos a dividir los proyectos por macrozona. Vamos a trabajar en la macrozona norte grande, las regiones de más al norte del país, Arica y Pialniacota, Tarapacá y Antofagasta. También vamos a tener la zona centro-norte o norte-centro, con las regiones de Atacama, de Coquimbo y de Valparaíso. Luego la zona metropolitana, con la región metropolitana, obviamente. Luego la zona centro-sur, con las regiones del Maule, Bío Bío y Araucanía. Y luego la zona sur, las regiones de los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. A partir de los 1.500 proyectos que postulen, 700 proyectos serán clasificados e ingresarán a trabajar en lo que va a ser el desarrollo de los modelos de negocios, del CANVAS. A través de una serie de filtros, de distintos filtros, esta vez tendremos tres. El CANVAS, un CANVAS con testeo, con hipótesis y una nueva versión más avanzada. Vamos a llegar a la semifinal del concurso. En diciembre van a clasificar 50 proyectos. Esos 50 proyectos presentarán su Jump Pitch. Esta presentación donde nos van a mostrar no solo cuál es su modelo de negocio, sino también cuál ha sido todo el proceso de detectar las necesidades, de generar hipótesis, de testear esas hipótesis con el mercado para llegar al proyecto que nos presentan ese día. De esos 50, 15 proyectos llegarán a la final, esa gran final, esa ceremonia que se va a hacer el 12 de diciembre en la Universidad Católica, donde saldrán los 12 ganadores que ganarán premios en efectivo. Y, por supuesto, también todos los ganadores, los que irán al Business Model Competition, que participarán de los espacios de co-work, que recibirán asesorías por parte de INCUAUC, del Centro de Innovación de la Universidad Católica, y otros premios que vamos a tener para ustedes allí. En Jump queremos y estamos comprometidos con que este sea un proyecto de nivel nacional. Si tú vives en regiones, si estás en Puerto Montt, si estás en Osorno, Coquimbo, Copiapó, Antofagasta, etc., postula. Mientras más proyectos postulen en tu región, mientras más proyectos postulen en tu ciudad, más probabilidades hay de que podamos ir a hacer un taller en tu ciudad, de que podamos trabajar codo a codo con ustedes para que ustedes puedan llegar a la final. Así que, no solo postulen ustedes, motiven a sus amigos, motiven a sus compañeros, difundan este concurso Jump Chile para que podamos tener más presencia en su región. Para los talleres de motivación, durante esta etapa, que es la de postulación, vamos a recorrer todo el país, así que nos veremos durante agosto en estos entretenidos talleres donde les explicaremos un poco más de cómo postular a Jump. En la página web podrán encontrar un cronograma con las actividades, así que vayan revisando las fechas, no se queden atrás y ya saben, tienen que postular antes del día 27 porque no queremos que se queden fuera. Postulen, 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 queremos verlos, queremos aprovechar con ustedes esta oportunidad de mejorar el país, de mejorar tu proyecto, de mejorar tu idea y poder verla transformada en un gran proyecto, en una gran empresa, quizás, o en una gran fundación, lo que ustedes quieran. Eso, saludos y nos vemos en el próximo video.